Buen día, este se informa las condiciones del tiempo para hoy 8 de septiembre del 2021 se mantiene la zona de convergencia intertropical oscilando sobre nuestro sector tanto en el área del caribe como sobre el territorio nacional y ésta se extiende hacia el resto de centroamérica hacia mar abierto la zona de convergencia intertropical interactuando con dos sistemas baja presente tanto en la de colombia como de panamá la misma se mantiene con abundante vorticidad y organización generándose así flujos favorables para los desarrollos de nubosidad y eventos lluviosos se mantiene en vigilancia la zona tropical número 35 la cual se desplaza 28 kilómetros por hora posicionándose sobre el área de las huyanas y en la próxima hora ingresará al territorio venezolano para las siguientes horas se estarán generando una mayor cobertura nubosa a lo largo del territorio nacional predominando así los aguacero con descargas eléctricas tanto en la provincia y comarca del caribe como la del pacífico panameño en horas de la noche continuará generándose cielo nublado parcialmente nublado no se descarta la posibilidad todavía de algunas lluvias aisladas y de igual manera posibilidad de precipitaciones en la ciudad capital advertencia para la región occidental del territorio panameño en el cual se extenderán las tormentas hasta altas horas de la noche temperaturas máximas estarán variando entre 28 a 30 grados centígrados en gran parte del territorio nacional mientras que en la cordillera central entre 20 a 26 grados centígrados en cuanto a las condiciones marítimas se mantiene favorable para las actividades de las embarcaciones livianas tanto en el área del caribe como en el pacífico la ola estará variando entre 0.5 hasta 1.5 metros de altura índice de radiación ultravioleta con nivel de riesgo que variarán entre moderados a alto e índices de 3 hasta 8 para mayor información pueden visitar nuestra página web www.hidromed.com.ar y nuestras redes sociales arroba este es a trámite que tenga todos un excelente día